Bendiciones amigas y amigos, hoy estamos hablando, su programa Aprende Valores Meditación y Oración Hemos venido hablando de lo que es el pasado, el presente y el futuro, como está interrelacionado Ahora bien, hoy quiero hablarles de la evolución del ser humano y algo que está muy en boga hoy en día es las sociedades del conocimiento No podemos hacernos llamar sociedad del conocimiento si no hemos profundizado en el conocimiento Y hoy en día el conocimiento se expresa como un abanico a través de la tecnología de información Realizando un análisis más cercano a nuestros tiempos y a nuestros contemporáneos sociales En una época en la cual muchos países se hacen llamar sociedades del conocimiento Es importante destacar los estados evolutivos del ser humano Los cuales vamos a establecer, se podría decir, los cuales se van a establecer en tres grandes etapas Estas son niñez, adultez y vejez La niñez en el marco de esas sociedades del conocimiento Viene a representar el tiempo pasado para un ser adulto de nuestra posmodernidad Pudiéramos decir, un ser adulto de la transmodernidad Dentro de esta etapa va a jugar un papel predominante La disposición al estudio que éste haya tenido en su infancia Porque esto va a incidir positivamente en la inserción profesional al mercado laboral de dicho individuo Bueno, amigas, amigos, imagínense ustedes Hablar de sociedad del conocimiento necesariamente tiene implícito un valor Que es relevante señalarlo como lo es El estudio, el estudio, el esfuerzo y la dedicación Hoy abordamos el valor del estudio para nuestra vida Nos va a permitir irnos adaptando En medio de los cambios y transformaciones profundas que se están gestando En el planeta tierra Recordemos a Charles Darwin Las especies que sobreviven son aquellas que se adaptan Bien, amigas, amigos, y hablando de sobrevivir Creo que es un elemento importante cada día Conectarnos con las energías más sublimes de los cielos Para todas y todos aquellos que estamos unidos por el vínculo de luz y espiritualidad Para saber usar los conocimientos que hemos adquirido Por ello hoy vamos a aprender a meditar Es algo muy sencillo Y vamos a aprender a orar ¿Por qué meditamos? Bueno, los mayas decían que el campo magnético del planeta tierra Iba a comenzar en declive Por ello que quizá muchos, inclusive las ballenas No han tenido ciertos problemas con lo que es La ubicación del tiempo y el espacio Se evidencia también cierto nivel de desequilibrio De descontrol en las masas, en las sociedades Bueno, tenemos que retomar el sendero Generando el campo magnético por nosotros mismos Meditando Y ayudando al campo magnético de la tierra y del universo Por eso meditamos, ¿ok? Conectamos por ello hoy la meditación, la respiración y la visualización Esa es la manera de poder meditar efectivamente Tenemos que conectar la respiración, la visualización Ok, respiración, visualización Son dos elementos importantes Y palabras afirmativas, frase afirmativa Que de alguna manera nos van conectando con energía sublime Por ello hoy Vamos a visualizar que nos encontramos en el lugar más alto del planeta tierra Recibimos, visualizamos hoy Que recibimos vestiduras de cristal de diamante Somos guiados por la mano de Dios La mano de Dios nos guía La mano de Dios nos eleva a un nivel más alto de bendición Y en este mágico momento de luz Visualizamos que nuestra mente brilla con brillo de luz Respiramos profundamente Visualizamos que la mano de Dios nos guía Nos eleva y nos bendice más Brilla hoy nuestro corazón Es un mágico momento de luz Y de alegría para nuestras vidas En este mágico momento de luz Mientras visualizamos que la mano de Dios nos guía Somos elevados por la mano de Dios A un nivel de luz más alto Y en este mágico momento de luz Visualizamos que nuestras manos también irradian luz al universo y al entorno Es un mágico momento de luz para nuestra vida Es un mágico momento de luz para nuestra existencia terrenal Y en este mágico momento de luz Visualizamos ahora que guiados por la mano de Dios Ascendemos al nivel de un puente celestial En este puente celestial Visualizamos todos que hay una estrella brillando para nosotros Desciende todo el brillo de esta estrella para nuestras vidas Respiramos, hay paz y luz en nuestro corazón En este mágico momento de luz En este mágico momento de luz Ahora Visualizamos que la mano de Dios nos guía Nos eleva, nos bendice más Y nos encontramos hoy con un hada Esta hada trae sus aguas bendecidas Visualizamos que tomamos de estas aguas bendecidas Y todo nuestro ser se impregna de luz en nuestro interior Ingresan aguas celestiales a nuestra vida Respiramos, visualizamos ahora Que la mano de Dios nos guía, nos eleva, nos bendice más Y visualizamos que nos encontramos hoy un tesoro celestial Allí hay diamantes, hay oro, hay plata Pero especialmente está una llave dorada Llave dorada que nos va a permitir abrir las puertas terrenales Y las puertas celestiales Tomamos en nuestra mano esta llave dorada Y guiados por la mano de Dios Ascendemos a niveles de luz superiores Es un mágico momento de luz para nuestra vida Porque hoy visualizamos Que nos tomamos de la mano con miles de ángeles de luz De esta forma hoy visualizamos que llega la llama blanca a la tierra La llama blanca cubre a la tierra Llega la llama amarilla La llama amarilla hoy cubre a la tierra Llega la llama dorada La llama dorada cubre a la tierra Llega la llama verde es la llama de la sanación Cubre nuestras manos la llama de la sanación Cubre nuestros corazones la llama de la sanación Cubre nuestra mente la llama de la sanación En este mágico momento de luz para nuestra vida Visualizamos hoy Que llega la llama dorada Llega la llama azul Llega la llama de bendición a la tierra Llega la llama azul Llega la llama marrón Llega la llama negra Llega la llama azul oscura Llega la llama azul clara Llega la llama índigo Y en este mágico momento de luz Visualizamos hoy Que nos conectamos con la llama violeta Nuestras manos irradian hoy Llamas violetas Nuestro corazón irradia hoy La luz De la llama violeta Y nuestra mente irradia La luz de la llama violeta Ascendemos en una esfera de luz A dimensiones superiores de luz Y todo el universo hoy Se cubre de la luz De la llama violeta De esta forma De esta manera Hoy Visualizamos que llega la unción Del Espíritu Santo Y vamos a aprender a Realizar oración Realizamos oración Para conectarnos con la energía de la fe Con la energía del Espíritu Santo Para ser más bondadoso Más caritativo Cada día Para ser mejores personas En este mágico momento de luz Visualizamos ahora Que el Espíritu Santo Nos invita a realizar oración Por ello hoy Padre Celestial Te damos gracias Por nuestra vida Padre Celestial Te damos gracias Por todas y todos aquellos Que nos adversan Padre Celestial Te damos gracias Porque podemos caminar Padre Celestial Te damos gracias Porque podemos pensar Padre Celestial Te damos gracias Porque tú traes luz A nuestras vidas Padre Celestial Te damos gracias Por el planeta Tierra Padre Celestial Te damos gracias Por la paz En el planeta Tierra Padre Celestial Te damos gracias Por la provisión De alimentos Que nos otorgas Padre Celestial Te damos gracias Porque sabemos Que hace llegar Tu luz A los más necesitados Y enfermos Para que cada día Puedan sentir Esperanza En sus corazones Amén Bien Amiga Amigos Vieron que bonito Excelente Hoy Hablamos de los valores Realizamos Obra de meditación Y oración Para nuestra vida Para aprender a meditar Cada día Para aprender a orar Y sentirnos En esa energía celestial Recuerden las profetas Y Gracias por ver el video.